Por supuesto que mirando hacia atrás comparto todo lo que se ha dicho en función de la historia que se ha construido a través de los hombres de mayo, pero el trabajo no termina en esa historia sino que la historia la estamos construyendo todos los días, cada uno de nosotros. La necesidad de festejar esta fecha, ¿por qué? Porque es el inicio de la construcción de nuestra soberanía y ¿para qué sirve ser soberanos? Para poder tomar nuestras propias decisiones como pueblo para nuestro beneficio, para el beneficio de todos nosotros. Gracias a aquel grupo de hombres que gestaron esta revolución, hoy somos libres. Los hombres y las mujeres que habitaban nuestro suelo argentino decidieron el 25 de mayo de 1810 es participar, formar parte para ser libres. Unieron sus voces y se hicieron escuchar durante toda la semana de mayo. Que este 25 de mayo nos haga reflexionar en función de los intereses del conjunto. ¡Feliz Día de la Patria para todos! Gracias. ¡Feliz Día de la Patria, México! ¡Feliz Día de la Patria, México!